Sí, porque como no tenemos trabajo ahorita, no tenemos como para alimentación de nuestros hijos. En los cinco años que se ha dedicado a las labores domésticas, es la primera vez que ha tenido que suspender su trabajo por mucho tiempo. Implementar cuarentena nacional asegura fue un impacto en su economía, porque los 200 dólares que percibía mensualmente y que le servían para mantener a su familia, ya no los recibe. Sumado a ello, asegura que tampoco fue beneficiada con los 300 dólares que el gobierno entrega a las personas afectadas por las medidas. Sostiene que la única alternativa que tiene es hacer tortillas para poder sobrevivir. Yo tenía mi trabajo fijo, ¿verdad? Pero ahora con la cuarentena nos está afectando, en la cual no tenemos cómo y nos toca salir a vender, qué sé yo, mascarillas o ir a trabajar de otras maneras para poder sostener a nuestra familia. Algunas compañeras están haciendo cómo se rebuscan para vender pan o algunas compañeras que están vendiendo mascarillas, guantes, saliendo a las calles a vender eso. Y también en condiciones que las puedan agarrar, ¿verdad? Y llevárselas, porque eso ha prohibido también el presidente. Aida Rosales, representante del Sindicato de Trabajadoras del Hogar Remuneradas, asegura que son 290 personas afiliadas, de las cuales únicamente 25 recibieron los 300 dólares y piden ayuda de las entidades gubernamentales. Que la mayoría de compañeras vienen de los departamentos y es un poco más difícil el acceso a venir a trabajar o a adquirir ingresos para su familia, ¿verdad? En las condiciones en las que estamos. Entonces sería como que el gobierno especificara como un bono especialmente para las trabajadoras domésticas, ¿verdad? O canasta. En El Salvador, este sector representa el 4.5% de la población económicamente activa, según la Digestic, que también resalta que el salario mensual promedio es de 159 dólares con 41 centavos. A ello se le suma que muchos ganan diariamente entre 10 y 12 dólares, pero no trabajan todos los días. Recientemente, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio un plazo de un año al Consejo Nacional del Salario Mínimo del Ministerio de Trabajo para establecer una base salarial para ese sector. Decisión tomada con base al artículo 38 de la Constitución de la República. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.